Junto a este crecimiento de las exportaciones, a esta decisión del Estado de seguir apostando a los productores vitivinícolas y ellos apostando al país y a sus propios intereses en síntesis cuando van a seguir invirtiendo, quiero comentarles que hemos tenido en este mes de enero que acaba de terminar una recaudación también récord que hemos superado en materia de recaudación fiscal, lo veo ahí al señor titular de la AFIP. Más de 29.000 millones de pesos en este mes de enero. Estamos en más de un 20,4% para ser más exactos de lo que fue la recaudación de enero del año pasado. Una cosa que ya se percibía claramente en la actividad que uno ve en la calle, hemos tenido un enero en materia de vacaciones con un mes récord, creo, y lo dicen todos, es el mejor enero de los últimos 10 años y febrero pinta muy parecido, lo cual está mostrando a las claras la recuperación, la clara recuperación económica que en definitiva es lo que impacta fundamentalmente en el deseo de la gente de consumir. No tiene también que ver obviamente lo que hemos logrado el año pasado incorporando a vastos sectores que por allí no podían consumir. La incorporación de la asignación básica universal por hijo ha tenido un impacto importante. Estamos defendiendo eso, el ahorro de los argentinos y la posibilidad de tener autonomía en nuestras decisiones, porque hubo un tiempo demasiado largo en la historia en que las decisiones no se tomaban en este lugar que ustedes ven, que es la Casa Rosada. Las decisiones se tomaban en cualquier otro lugar menos en este. Y este es el lugar en el que cada cuatro años los argentinos deciden quién es el que debe tomar las decisiones de la Administración General de un país.